Adentro Me gusta porque hablas poco, porque me dejas hablar Con que poquitas palabras siempre me has hecho pensar Tu silencio me ganaron estas ganas de cantar Son cuatro versos la copla, tradición que vive en mí Pequeño pueblo es el mío, donde te invito a vivir Si entiendes lo que te pido, quizás puedas ser feliz Ya te vas copita mía, y eso que nace recién Cuando vuelvas hecha pueblo, cuando te sienta a crecer Si aún guardas el nombre de ella, entonces te deje querer Adentro Con la carta que mandaste, hice un barco de papel Y se la llevo la sequía, por no verme padecer La vi partir agua abajo, con un destino de ayer El sobre nunca fue abierto, porque supe sin querer Las cosas que andas diciendo, y que nadie te ha de creer Aunque hay cosas que se dicen, como quien mira a llover Cuando cruzo por tu calle, cerca del amanecer Todo se hace chacarera, evocando tu querer Con tus recuerdos y rigores, que no me pueden vencer Ya te vas copita mía, y eso que nace recién Cuando vuelvas hecha pueblo, cuando te sienta a crecer Si aún guardas el nombre de ella, entonces te deje querer ¡Adiós! 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 ¡Adiós!